Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Nunca has visto a Barbaktas así, se me acabó la paciencia, ya es suficiente, de llenos en paz. Barbaktas, la estrella de Bloodflowers, una de las series de televisión más populares de los últimos tiempos, saltó a la palestra esta vez no por su éxito en las pantallas, sino por su dura reacción a los ataques contra su futura esposa Gulumbaktas. El carismático actor, que se ganó el amor de millones de personas en toda Turquía, era conocido por su personalidad tranquila y amable. Sin embargo, esta vez Barbaktas declaró claramente que su paciencia había llegado a su fin. Si bien quedaron atrás dos temporadas de la serie, Barbaktas es realmente impresionante con su actuación como actor. Baktas, que se ganó el corazón del público con la postura fuerte de su personaje y su comportamiento atractivo, también es conocido como una persona muy tranquila y orientada a la familia en su vida privada. Sin embargo, los acontecimientos recientes han desgastado mucho al famoso actor. La base de la reacción de Barbaktas son los ataques contra su futura esposa, Gulumbaktas. Cuentas falsas abiertas en las redes sociales comenzaron a hacer publicaciones inmorales en nombre de Gulumbaktas. Estas cuentas apuntaban a la vida privada de la famosa pareja, intentando difundir información falsa y dañar su reputación. Estos ataques, que aumentaban día a día, perturbaron mucho tanto a Barb como a Gulumb. Estos individuos cohibidos, que intentaron golpear a Barbaktas en su punto más débil, es decir, su familia, provocaron una dura reacción por parte del famoso actor. Barb, que inicialmente permaneció en silencio y trató de ignorar estos ataques en las redes sociales, finalmente no pudo soportarlo y explotó. La gota que colmó el vaso fue el hecho de que cuentas falsas abiertas a nombre de Gulumbaktas continuaron compartiendo publicaciones difamatorias y degradantes sobre mujeres. Actitud clara de Gulumbaktas, consideraremos antes que la justicia. Gulumbaktas no se quedó callado en este proceso. En su comunicado en su cuenta verificada en las redes sociales, anunció que inició una gran lucha contra todos los que lo calumniaron, abrieron cuentas falsas y difundieron información falsa. Gulumb, que inició un proceso legal a gran escala a través de sus abogados, afirmó que pondrían fin a esta campaña de difamación y que todas estas personas rendirían cuentas ante la justicia. En su declaración, dijo, esos ataques contra una mujer se consideran ataques contra todas las mujeres. Continuaré esta lucha no solo por mí, sino por todas las mujeres. Nadie puede jugar así con el honor y la dignidad de una mujer, afirmó Gulumbaktas, demostrando una vez más su fuerza y determinación. Si bien las declaraciones de Gulumb tuvieron un gran impacto en las redes sociales, los defensores de los derechos de las mujeres y nombres famosos también la apoyaron. Barbaktas, si amas a Dios, déjanos en paz. Barbaktas, quien brindó todo su apoyo a su esposa durante este periodo difícil, permaneció en silencio por un tiempo, pero finalmente llegó al punto de hacer estallar sus emociones. El famoso actor hizo una declaración muy emotiva y enojada en su cuenta de redes sociales, ya basta. ¿Qué quieres de nosotros? Si amas a Dios, déjanos en paz y déjanos vivir nuestras vidas. Cada uno debería ocuparse de sus asuntos. Es una vergüenza, es un pecado. Barbaktas, que casi lanzó su grito silencioso con estas declaraciones, enfatizó que tales ataques a su familia y su vida privada deben terminar. Baktas declaró que nunca se doblegarán ante estas injusticias contra su esposa Gulumb, que perseguirán este asunto hasta el final y que aquellos que abran cuentas falsas tendrán que rendir cuentas ante los tribunales, uno por uno. Los logros y nuevos proyectos de Barbaktas siempre están en la agenda. A pesar de todos estos aspectos negativos, se ve claramente que Barbaktas tuvo un periodo exitoso en su vida profesional. El actor, que se ganó el corazón del público especialmente con su actuación en la serie de televisión Bloodflowers, no solo se limita a la actuación sino que también está dando pasos firmes en su carrera musical. Barb, que finalmente se prepara para encontrarse con sus fans con su canción Olumune el 30 de agosto de 2024, también ha despertado una gran curiosidad por su carrera como cantante. Es una cuestión de curiosidad saber qué resultado obtendrán Barbaktas y Gulumbaktas en esta difícil lucha. La cuestión de cómo las personas que se esconden detrás de identidades anónimas, especialmente en las redes sociales, rendirán cuentas ante la justicia sigue estando en la agenda. Si bien se espera que este proceso termine con las demandas presentadas por Gulumbaktas y las cuentas falsas se cierren una por una, la pareja Barb y Gulumb esperan continuar con sus vidas con normalidad. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.